tus comentarios, tus reflexiones, licenciada Laura Ceballos. Esto que dice Alina es súper útil y súper cierto, perdón por utilizar la palabra súper dos veces, pero es que estamos literalmente luchando contra una hidra de muchas cabezas muy grandotas que son los medios de comunicación establecidos, estos medios que pueden ser impresos o pueden ser el radio y la televisión, que todavía son el único canal por el que mucha gente en México y en el mundo también se informa y obviamente pues se informan con la parcialidad que cada medio decide. Entonces, esta periodista de Estados Unidos que llegó justamente con la misión de decirle al presidente es que usted es el que propicia pues esta división, esta polarización. Había un tuit de Carlos Albert que dijo, es que el presidente no los está polarizando, nada más los está describiendo por lo que son. Lo que hace el presidente es algo refrescante, algo diferente, no en él, porque él siempre ha sido así, contestatario, se ha plantado pues frente a quien lo merece con los adjetivos que lo representan, pero sí para millones de personas que no estaban acostumbradas a ver pues en los medios una difusión tan categórica de quiénes son, una descripción, este striptease, que así me encantó la palabra, este striptease de quiénes son en la realidad, que ya no están detrás de una máscara y hoy vemos que quienes pagaban con publicidad, con dineritos para que las televisoras pusieran pues lo que necesitaban publicar como noticia, pues ahora son los protagonistas de esas historias, son los que ponen pues su cara y su nombre, son los abajofirmantes de todos estos mamotretos con los que la derecha y los conservadores hoy se presentan como un bloque que pues de apartidista decía yo no tienen nada, pero sí de apátridas y creo que algo que también es bien importante de entender es que una de las misiones de cualquier organización política, cualquier partido y que para eso obtienen parte de los presupuestos que se les dan es para eso, para la formación política, para la instrucción en materia de política, de acciones cívicas que la gente tiene derecho a conocer, qué instrumentos tiene para poder participar, todo esto que ningún partido político ha hecho antes de Morena, es la primera vez que vemos un partido así, el PRD lo tuvo un tiempo pero pues obviamente pues a la ruptura pues dejó de existir como tal la formación de cuadros pero de ahí salieron grandes personajes, otros que la verdad dan mucha lástima, se les perdió el entusiasmo en el camino, pero sí necesitamos regresar a las calles, necesitamos salir de casa en casa, no por defender al presidente porque el presidente tiene mucho con qué defenderse a sí mismo, sino a este proyecto que se llama México que es la obligación de todos de no dejarnos convencer por estos que hacen estas marchitas, marchitas como las flores de muerto que ya para este entonces ya no reviven con nada, igual tenemos que tener en cuenta que ellos probablemente no tengan esta justificación popular de existir, pero sí tienen mucho dinero y eventualmente pues el dinero es poder y el poder pues se transforma a sí mismo en dinero y ellos compran lo que quieren, pagan a quien quieren para que digan lo que ellos necesitan que la gente escuche. Entonces este cambio, pues como dice Alina y me sumo perfectamente a esta descripción, esta bocanada de aire fresco que representan quienes hacemos este trabajo pues de toda buena voluntad, sin ninguna ambición de querer ser la protagonista, el protagonista de la noticia, sino de darle a la gente las herramientas para que pueda echar a andar su propio pensamiento, son bien importantes y por eso pues siempre estamos pidiendo que nos apoyen con sus likes, que difundan los videos, que hagan de este un espacio de todos esta comunicación de ida y vuelta que tiene tanto valor y que nos enriquece pues a todos porque hoy la memoria colectiva la conformamos todos los que estamos a diario informándonos y al mismo tiempo recordándonos entre nosotros este pasado no tan lejano de cuando las represiones eran la moda, donde pues los silencios incómodos a los periodistas valientes eran la norma y necesitamos darnos cuenta de cuánto hemos avanzado como sociedad y no debemos dejarnos que llegue alguien con estas ínfulas de emperador para arrebatarnos lo que se llaman derechos y el derecho como el derecho de expresarse así como el derecho de votar, el derecho todos los derechos son imprescriptibles, no los podemos dar ni por hecho ni podemos dejar abandonados a ver quién nos los quiere quitar entonces es momento de ponernos bien las pilas, de hacernos parte de estos foros de educación que ahora prácticamente las mesas de análisis de los programas se convierten en ellos porque tenemos mucho país por el cual luchar y somos un pueblo que merece tener verdaderamente un gobierno elegido por nosotros y no por estos monarcas de quinta que creen que tienen más derechos cerremos cerremos invitando a la gente de redes a tus espacios querida Laura pues yo estoy en sin línea MX de lunes a viernes a las 11 de la mañana en las cartas sobre la mesa estoy en facebook como Laura Ceballos guión sin línea MX y en twitter como arroba ceballos Laura pues ahí dando la batalla todos los días con quien se deja y con quien se pone de pechito para ser refutado de manera jurídicamente correcta claro que sí mi querida Alina también cerremos invitando a tus trincheras muchas gracias Vicente pues a mí me pueden encontrar en twitter en arroba alinaduarte guión bajo en instagram guión bajo alinaduarte en facebook.com diagonal alinaduarte periodista y obviamente todos los días aquí en sin censura te mando un abrazo Vicente a ti a Ceci a mi comadre Laura a todo el equipo y obviamente a la audiencia de sin censura gracias Alina, gracias Laura y gracias a usted por su sintonía nos vemos más tarde con más contenido y en la noche en sin censura nocturno gracias, buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos hasta aquí las noticias con Vicente Serrano usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa hasta la próxima